Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos en los futuros gastos y los gastos normales de la administración pública, de hecho que estamos tomando medidas para bajar desde el consumo del teléfono al combustible hasta nuevas obras o pequeñas obras de mantenimiento que bajamos en el nivel que hay es decir, yo no voy a empeorar a la provincia para seguir manteniendo un ritmo que no...